Menuda estafa, menuda estafa de queso Que bueno, eh? Voy a preparar el porridge Te lo hago yo, Carlos Lo preparo luego ¿Eh? Lo preparo luego porque no he tenido un vaso limpio Tanto sucio Gracias Bueno a todos, hoy tenemos Gnocchis con cebolla Gran apadano Hemos preparado una ensalita de tomate con aguacate y gran apadano Y una lonchita de queso Y hoy comemos a las nueve menos cuarto, oye Nuevo rego mundial de comer pronto Está muy bueno Yo te quiero mucho ¿Tú quieres un poquito más? ¿Lo ves? No sé por si quieres Bueno Virginia, muchas gracias Muchas gracias Elena Gracias Eva Hoy lo ñoqui Ya te digo Es cebolla pochada Con un poquito de vino de cocina Después he echado lo ñoqui en crudo Un poquito de pimienta Caldo de pollo Gran apadano Ya tenéis receta ¿Qué es rama apadano? El rama apadano ni idea Pero el gran apadano es un tipo de queso Sumando momentos exactos No hace falta pasar hambre Para tener una buena alimentación ¿Es bueno crema y el vinagre de Modena para aliñar? La crema no El vinagre sí que es más interesante La crema de Modena Tiene demasiada azúcar ¿Qué pasa si me cedí en mi requerimiento de proteína al día? He comido muchísimo pollo Bueno El problema es que todos los días comas muchísimo pollo No va a pasar nada porque un día comas de más Si voy a gym Desde hace tres meses hay peso lo mismo ¿Qué será? Mira, puede ser que estés ganando músculo Puede ser que estés perdiendo grasa Puede ser Que a lo mejor no entrenes la suficiente intensidad Puede ser que comas más calorías de las que ingieres No sé tu contexto, pengumbo ¿Vas a subir recetas? Subiré recetas La tengo grabada, la tengo que editar De hecho mañana empiezo ya a subir nuevas recetas Una de estas no es Pero sí que de la semana pasada Miel en los postres ¿Cómo lo ves? Pues la miel es otro azúcar O sea, puede usar miel en los postres O puede usar azúcar ¿Eres vegetariano? No soy vegetariano La receta la subiré Y son gnocchi con cebolla La carne de cerdo tiene Grasa saturada Pero no es como por ejemplo la carne roja No tiene demasiada carne Grasa saturada Si son las ocho y media Aquí en Córdoba son las Nueve menos diez La pasta de estas son gnocchi Y está blanda, claro No está dura Dame consejos para unas cenas tres Cebolla troceada Unos gnocchi Un poquito de caldo de pollo Y viene de cocina Y grana padano por encima Ya está En diez minutos lo tiene ¿Te parecen buenas las hamburguesas de pollo en Mercadona? Sí En ingredientes tienen más del 90% de pollo Sí son interesantes ¿Sería un buen desayuno de yogur de fresa miel y nueces? Pues depende Depende de tu contexto Depende de la cantidad de miel que le eches Yo para mí En mi contexto Se quedaría corto Luis, la pasta engorda por la noche Pues ya está Veremos a ver Yo estoy experimentando Estoy comiendo pasta por la noche Para ver si mañana De repente Despierto con diabetes tipo 2 Y obesidad Estos gnocchi no llevan cebolla O sea, no llevan No llevan ningún tipo de salsa La salsa se ha hecho sola Con un poquito de vino que he echado Y caldo de pollo Paquillo Es que la pasta no engorda por la noche Lo que pasa es que es un mito Que cree la gente Que sí, engorda por la noche Eso no es pasta Es patata Es pasta ¿Cómo ves un post-entreno café Y un puñado de almendras? Yo el café me lo tomaría más como pre-entreno Más que post-entreno Estrella Soy de Córdoba Capital Los gnocchi estos Los he comprado En el Lidl Es más rico Pues si entrenas A las 10 de la noche Quizás Te venga bien Cenar Antes de la Del entrenamiento Porque si no A qué hora te vas a dormir Tú vas a depender De a la hora que te duermas Y a la hora que te levantes ¿Cómo puedo adelgazar 10 kilos? Pues lo primero No poniéndote un objetivo De adelgazar 10 kilos Ponte un objetivo De empezar a comer mejor Y hacer ejercicio Sí, soy de Córdoba Capital ¿Recomiendo la creatina Para un chico que hace kickboxing? Pues más que creatina Te recomendaría A lo mejor betalanina Que sí que es más interesante Para el tema del kickboxing Pablo Esqui Gracias por seguirme Los gnocchi llevan Cebolla Un poquito de vino Caldo de pollo Y ya está Irán a padano Yo en Montilla Pues Mari Nunca me he estado En Montilla Recomiendan Las barritas de fruta De mercadona Manzana y plátano Pues tiene que ver Los ingredientes Pero en lugar De gastarme dinero En unas barritas De manzana y plátano Me comería Una manzana y un plátano Toco ahora duerme Aproximadamente Pues me suelo dormir Sobre las 12 de la noche Pescado más sano En sí sano No hay nada Hay nutricionalmente interesante O nutricionalmente no interesante Todos los pescados Son nutricionalmente interesantes El mejor queso de untar Pues yo El queso de untar Que uso Es el del Lidl Y el del Mercadona Que son interesantes Que no tienen nada ¿Se podría cambiar Ese queso Porque son mozzarella? Pues Francis La última persona Que hizo esta receta Y cambió El gran apadano Por mozzarella Provocó el reset Del año 1750 Así que Ten cuidado Pues claro Porque no voy a poder Cambiarlo ¿Alguna fruta que odien? Pues ninguna Me encantan todas ¿Cuáles son tus horarios De las comidas? Pues mi horario De las comidas Se ajusta Según mi horario De trabajo Y como soy autónomo No tengo un horario Fijo de comida ¿El azúcar refinado Te parece interesante? La verdad Que no es interesante Gabriela Gracias por la rosa Los ñoquis Son patata Casi al 100% Con un poco De harina de trigo Pero poca Son patata No Si fueran patata Serían patata Pero son ñoquis Porque llevan Harina Por lo tanto Es un tipo de paza Pero oral No vamos a discutir Así que Tienes toda la razón Tu gana Carlos Gracias por seguirme ¿Cómo perder Solo barriga? Pues eso es imposible No se puede eliminar La grasa localizada Pues Arual Es patata Me he equivocado Tienes toda la razón Te explica Gracias por seguirme Los ñoquis Se compran En El líder O en el Aldi O en el Mercadona En cualquier supermercado Ayer puré patata Y yo ñoquis Exacto Para que veáis Que se pueden comer Hidratos por la noche Y no pasa absolutamente nada Cristi Rodrigo Gracias por seguirme ¿Recomiendas La albóndiga De pollo de Mercadona? Pues no sé Que llevan a la albóndiga ¿Tienes tu propio negocio físico? Trabajo desde casa Trabajo online Haciendo lo que son Tema de dieta ¿Cómo bajar El hinchazón abdominal? Pues yendo al médico Para ver a qué se debe Ese hinchazón abdominal Quizás sea por Algún tipo de intolerancia ¿En qué trabajas? Pues mira Trabajo como entrenador personal En un gimnasio Trabajo como dietista Desde casa Y bueno Llevo una empresa También de Una aplicación Para hacer dieta También creo contenido O sea Tengo como 500 trabajos ¿Qué es lo más difícil De ser dietista O nutricionista? ¿A qué te refieres? ¿Vale a qué? ¿Qué son ñoquis? Los ñoquis son un tipo de pasta De patata La patata engorda No La patata no engorda Pues ahora Toda la razón ¿Qué ventajas tienen Los productos cero azúcares? Ventajas sin ninguna Hay que leer bien etiquetado Porque que tenga cero azúcar No quiere decir que sea interesante ¿Compras productos En pequeño comercio Kilómetro cero? Pues la verdad que no Que solemos comprar En Líder Mercadona En gran superficie ¿Por qué? Porque son más económicos Es que así Arrual Ya para hoy Has cumplido El cupo de tontería Así que lo siento mucho Te silencio Y puedes dejar de seguirme Lo que quieras Pero ya hoy Has cumplido Mido 1,94 Quiero volumen Y estoy dispuesto a comer Lo mismo Todo el rato ¿Y por qué? Porque hacerlo tan aburrido No tienes que comer lo mismo Además de hecho A más variado come Más interesa Más nutrido estará Paula ¿Qué es lo que engorda? Nada engorda Ni nada de adelgaza ¿Qué recomiendas Para eliminar la grasa? El ejercicio La actividad física Llevar una buena alimentación ¿Puedo dar un máximo De proteína Que se puede tomar Al día? Lo que se suele recomendar Son entre 1,6 1,8 gramos De proteína Por kilo de peso ¿Las horas engordan? Ninguna fruta engorda Ya digo Es que no hay ningún alimento Que por si solo engorde El exceso de todo Puede hacerte engordar Siempre y cuando Consumas más calorías De las que quemas Implementa ese factor psicológico En tus planes ¿Qué es implementar El factor psicológico? O sea Yo es que no soy psicólogo Para el tema de Psicología Es psicólogo Si no haría Intrusismo laboral Igual que un mecánico No puede hacer dieta Yo no puedo Trabajar la psicología Yo puedo Ayudar Enseñarte Y tal Pero si tienes Una necesidad De psicólogo Psicólogo Ahora que me quieres Contratar como Coach motivacional Y movida de esa No soy un vendehumor ¿Cuál es mejor queso Para ti? Para mí El mejor queso Es el queso tostado Del Mercadona Mi top Porque me encanta ¿Qué he cenado? He cenado Un oñugi con cebolla ¿Qué harías Ante un caso De adición a la comida? Pues Recomendar a esa persona Que fuera el psicólogo Y ahora Una vez vaya al psicólogo Ayuda Sin necesidad Con un Dietista Nutricionista Ahí así que Elaboraremos un plan Pero antes Psicólogo La gamba También nutricionalmente ¿Qué me aconsejas Con vitamina B12 Y ácido fólico bajo? O sea Pues Si tienes vitamina B12 Suplementarte con Vitamina B12 Y con ácido fólico Pues ahora mismo No se me ocurre Ningún alimento Pero tenemos que buscar Alimentos que sean altos En ácido fólico Kelly ¿Cuántos pasos recomiendas Al día? Pues los que se puedan dar Es decir No te voy a recomendar 10.000 pasos Cuando a lo mejor Al día no llega Ni a 1.000 Empieza haciendo 1.000 Y poco a poco Ve aumentando El número de pasos Yo El objetivo El reto que le pongo A los chicos Que llevo la dieta Es que Su día a día Lo acaben Con un poquito más De pasos Que el día anterior Es decir Que si haces 1.000 Intenta mañana Hacer 1.001 Y poco a poco Ir aumentando El número de pasos ¿El pan por la noche Es malo? ¿Engorda? El pan Ni el pan Ni la pasta Ni la fruta Nada engorda por la noche Todo depende De lo que coma Y lo que haga Durante el resto del día Diego Estudié dietética Y tafat ¿Qué tipo de plan? Lo que hago Una planificación De menú Adaptada A esa persona Es decir Que si quieres perder peso Adaptaremos La planificación A ese objetivo Que si quieres ganar peso Lo adaptaremos A ese objetivo Que quieres aprender A comer bien Lo adaptaremos A ese objetivo Hago un menú De 7 días Cada semana Se repite el menú Y A cada 4 semanas Cambiamos todo El menú completo Con esa Sandra Que habla Sobre nutriciones modernas Me habría hablado Mucho de ella Pero no tengo Ni idea De quién es Y es que tampoco Tengo intención De buscarla Es verdad ¿Comerlo todos los días? Pues Lo veo Sin sentido Si te gusta Bueno Acompáñalo Con buenos ingredientes Por lo menos ¿Qué opinas Sobre los balones gástricos Que están de moda? Pues lo que opino Es lo que digo siempre Que si Antes de ponerte Un balón gástrico Vaya a un psicólogo Eso es lo primero Lo segundo Que empieces A cambiar tus hábitos ¿Por qué? Porque si tienes malos hábitos Tanto de alimentación Como de ejercicio Y decides Ponerte un balón gástrico Si no cambias Esos hábitos Al final Cuando te pongas Un balón gástrico Vas a volver A tomar los hábitos Y vas a volver de nuevo A subir de peso Entonces es como Una pescadilla Que se mueve de la cola Y que Te pone el balón gástrico Se hace de oro Eso está claro Pero si no cambias Tus hábitos Vas a seguir así Continuamente Toda tu vida Entonces ¿Por qué no empezamos A cambiar los hábitos De alimentación Ejercicio? Una vez Crees una adaptación Veas que Notas mejorías Y ves cambios Ya decides Si te lo pones O no te lo pones Pero no le pongas Parcha a un problema Que el problema Lo tienes con alimentación O con el deporte O con lo que sea El tema de ponerse Un balón gástrico Lo veo como Poner un parche A un problema Si no solucionamos El problema Si pinchamos rueda Y le ponemos un parche Al final El aire se ira Por el parche Vamos a cambiar La rueda entera Vamos a cambiar De hábitos Y listo ¿Qué queso De Mercadona Has dicho? El queso tostado De Mercadona Carreo FP En uno u otro Yo hago Yo hice FP Digo que la fruta Ya digo Juan Antonio Pero el problema Es el bombo Que le da la gente A ese tipo de personas Que dice que la fruta Es mala Que los carbohidratos Son malos ¿Qué pasa? Que la gente Lo ve Lo sigue Lo comparte Y otra gente La cree ¿Qué pasa? Que ese tipo de cuentas Crecen una barbaridad Cuentas como la mía Pues me cuesta la vida crecer ¿Por qué? Porque si te digo la verdad Que para Tener un peso Tener un objetivo Lo que sea Tienes que llevar Una buena alimentación Y hacer ejercicio No te lo crees Porque lo que tú estás buscando Es la fórmula mágica ¿La fórmula mágica cuál es? Pues echarle la culpa a algo El queso es malo El queso engorda Y el queso es el demonio Así que no comas nunca queso Ni comas lácteos Porque los lácteos Son súper malos Y te harán engordar Si te digo eso Tú te crees Eso Antes de que yo te diga Que el queso es bueno El queso no pasa nada Por comerlo Y se puede comer queso En pérdida de peso Y listo A no ser que tengan Algún tipo de intolerancia O alergia a los lácteos Pero la gente siempre busca Echarle la culpa a algo Y no hay culpables Las comidas no hay culpables ¿Cuál es la fruta Que no recomiendan mucho? Ninguna O sea Recomiendo todas C Gracias por seguirme Ángel Abad Gracias por seguirme ¿Qué comida me recomiendas Para perder barriga? Ninguna María Porque voy a decir tontería Jules María Gracias por seguirme Una cena buena Para no engordar Es que preguntáis Mucha chorrada Perdón Pero es que me cago en la mano Soy muy pesado Con ese sentido ¿Cuál es la fórmula mágica Para no engordar? ¿Cuál es el secreto mágico Para no engordar? Pues mira Tienes que rezar Tienes que rezar Un padre nuestro Beberte Un vaso Un vaso lleno de limón O sea De jugo de limón Un vaso hasta arriba De jugo de limón Y mientras te tragas El jugo de limón Reza un padre nuestro Eso te hará perder peso De forma bestial A cambio A ejercicio Lleva una buena alimentación Pero bébete Un zumo de limón Pero hasta aquí O sea Te exprime un zumo Hasta aquí arriba Y mientras te lo vas bebiendo Vas rezando un padre nuestro Y verás tú Como pierdes peso Tú sabes por qué Esta gente pregunta Porque vea mucho friki Porque hay gente que dice Comida para adelgazar Desayuno antiinflamatorio Cinco trucos para perder abdomen No existen O sea Dejar a engañar Pero no existen ¿Tu pareja también es nutricionista? No No Un padre nuestro Y un ave María Si no No funciona Exacto María Castellano Tú veo que Has probado esa dieta Y te ha funcionado Recomiendas alguna pastilla Para no tener ganas de dulce Es que De verdad ¿Por qué preguntáis solo Chorrada? O sea Eso en chorrada Una pastilla para No tener hambre Una pastilla para No tener ganas de dulce Oye ¿Y por qué no empezamos a Tomar una pastilla Para Tener una buena alimentación? O sea La pastilla se llama Comer verduras Comer fruta Comer de todo Comer variado Y no castigarse Por comer cosas Esa es la pastilla mágica Esa es la fórmula mágica Hacer ejercicio Moverse Y no tirarse el día entero Sentado en el sofá Eso Todos los días Una dosis Medio comprimido ¿Creme de cacahuete En Mercadona? ¿La recomienda? Sí ¿Por qué no? Mientras no tenga azúcar Sí Yo estoy haciendo mayonesa Con huevo duro Muy buena la mayonesa esa Yo le he hecho Un poquito de aceite Sal Y un chorrito de vinagre Y se queda brutal La gente se cree que Pero Virginia Yo creo que es porque Hay mucho vendehumo Hay mucha gente Que te vende La fórmula mágica Que tomando esto Haciendo lo otro Si hace el pino Con la oreja En ayunas Perderá más peso Y no Y la gente Eso La gente busca A un culpable ¿Quién tiene la culpa De que yo tenga sobrepeso? ¿Quién tiene la culpa De que yo tenga Bajo peso? ¿Quién tiene la culpa De que tenga lo que yo tenga? No No hay culpables Buena alimentación Ejercicio Si no sabemos cómo Acudir a un dietista O un nutricionista Adelazar igual A deporte Proteína No Eso ves Ya estamos Yendo a la moda De las proteínas Ahora todo Es sano Si lleva proteína Si no lleva proteína No es interesante Y si tu plato No tiene proteína Estás comiendo mal No Las proteínas Un macronutriente Igual que los hidratos Igual que la grasa Si en tu comida A lo mejor No metes proteína No pasa nada A lo largo del día Seguramente metas proteína No tienes por qué Sí o sí Meter en tu plato de comida Una proteína Yo por ejemplo aquí De proteína no he metido En ese plato Me he comido a lo mejor La proteína del queso Pero es que durante el día Sí he comido proteína Entonces Para una pérdida de peso Un déficit calórico ¿Qué quiere decir Déficit calórico? Pues que quemes Más calorías De las que comes Entonces Para quemar más calorías De las que como Pero no me quiero mover Comeré menos No Si comes menos Mal ¿Por qué? Porque lo mismo Tu cuerpo entra En modo ahorro Al entrar en modo ahorro ¿Qué pasa? Se tiende a acumular más grasa Y luego viene El efecto rebote Entonces Para pérdida de peso Ejercicio Buena alimentación Y adaptado A tus necesidades Porque cada persona Le sienta bien una cosa A otra persona Le sienta mal otra cosa Lo que a ti te siente bien O te venga bien No quiere decir Que a otra persona Le venga bien Quiero coger peso Almudena Pues unas mancuernas De 5 kilos A cada mano Ahí lleva ya 10 kilos Alimentación Ejercicio Y para trastorno Alimenticio Psicólogo Ni más Exacto Es que Mira que lo digo Claro Lo digo fácil Pero es que Os gusta más Le gusta más a la gente Que le venda humo O sea Ya está Os vendo Venderé un producto Que digo que es el milagro Que te hará perder peso Y así ganaré Mucho más clientes O sea Es que no digo Ni que contratéis mis servicios Estoy diciendo Que para llevar Un buen estilo de vida Una buena alimentación O sea Una vida saludable Comas de todo Y haga ejercicio Ya está Es que estoy diciendo El secreto La clave Ahora Esa es la teoría La teoría es muy fácil Llevarlo a la práctica Es complicado Pues para eso Estamos los dietistas Los nutricionistas Para ayudar en ese sentido Enseñar a la gente Qué comer Cómo comer Cómo distribuir Etcétera MXReno Gracias por seguirme ¿En qué momento del día Bebes agua Y cuándo? Cuando tengo sed En cualquier momento del día Puede ser Que me entre la sed Y me beba agua Menudo nutricionista Almudena Es que era muy pesada Preguntando lo mismo Collapsaps Todo Eso es el resultado De la mala información Que he dado siempre De hecho he visto anuncios De cuando yo era pequeño Y te vendían Por ejemplo El Special K Como la dieta Kellogg's Donde perdían No sé cuántos centímetros De cintura Por comer Kellogg's Claudia Gracias por seguirme ¿Cómo acabo con la gama Nas de comer dulce? Pues mira No es restringiéndote comida No prohibiéndote comida Porque el hecho De prohibirte comida O restringirte comida Harán que se te haga Una bola Una bola de ansiedad Que al final Rompas por algún lado Y acabes comiendo dulce A mano poder He cenado salmón Con queso fresco Y aguacate Pues nutricionalmente interesante Me gustaría poder Contactar contigo Para que me ayudes Como nutricionista Pues para aquí Me puedes escribir A Instagram A castanfil Guión bajo Cenar sardina No te hace adelgazar ¿Qué opina Del ayuno intermitente? ¿Qué quieres Que opina Del ayuno intermitente? ¿Es mejor cenar O una hora tarde O temprano A la hora que tú puedas Yo ceno A la hora que puedo Hoy he cenado pronto Porque Alba ha salido Antes de trabajar Yo he salido Antes de trabajar Y hemos cenado pronto Ya está Hay días que cenamos Ayer cenamos A las 10 menos 20 No porque cenen A la 1 de la tarde O a las 8 de la tarde O a las 9 de la noche Vas a ganar O perder más peso Porque los alimentos Te van a sentar igual Por la noche 100 gramos de ñoqui Tienen las mismas calorías Que por el mediodía Y que por la mañana Lo importante es Lo que hagas Durante todo el resto del día Malaje Muchas gracias Ayuno intermitente Es bueno ¿Para qué? Si buscas Hacer ayuno intermitente Para perder peso Olvídate Porque no es la fórmula O sea Volvemos a lo mismo La gente busca El truco La fórmula La pócima Que te haga conseguir Tu objetivo Y no existe Ni la fórmula Ni el truco Ni nada El ejemplo que os pongo siempre Mirad El dedo Fijaros ahí ¿Cómo lo he hecho? Me he arrancado el dedo ¿Queréis saber el truco? Pues el truco es que he escondido el dedo aquí atrás Pues con ayuno intermitente El truco es el mismo Tengo cuatro comidas De las cuatro comidas Quito una Si con cuatro comidas Como cuatro mil calorías Con tres comidas Como tres mil calorías Si hago ayuno intermitente Paso de comer cuatro mil A tres mil Si yo quemo cuatro mil al día Y ahora solo como Tres mil Tendré un déficit calórico De mil calorías Por lo tanto Perderé peso Seguro Ahora ¿Es necesario hacer ayuno intermitente Para perder peso? ¿Podría hacer cuatro comidas Y perder peso? Obviamente Si te programas bien Tu déficit calórico Podrías perder peso Haciendo ayuno intermitente He cenado ñoquis Hoy he cenado pasta La siesta después de comer Hace comenta de peso Hombre Si después de comer A las Te cuesta la cera de la tarde Y te levantas A las doce de la noche Para volverte a dormir Y lo haces diariamente Seguramente Subas de peso Porque es que te tira El día entero durmiendo Ahora Si te mantiene activo Te ha hecho una siesta de media hora Reponedora Y luego te mantiene activo Durante el resto del día Pues no hay problema Dani Martín Gracias por seguirme Muchas gracias Raquel Además que me veo Muy guapo con el pelo así De hecho me encanta Cortarme el pelo Cuando ya tengo el pelo Súper largo La barba súper asquerosa Porque me veo un cambio radical Que me encanta Carolina Gracias por seguirme Mil calorías Poco al día Claro Nadie ha dicho lo contrario Muchas gracias Esther Para qué es bueno hacer Ayuno intermitente Pues mira Se puede considerar Que sea bueno El ayuno intermitente Para hacer la autofagia ¿Qué consiste la autofagia? Eliminar la sustancia De desecho Que tenemos en el cuerpo ¿Cómo se puede hacer autofagia Sin hacer ayuno intermitente? Pues haciendo entrenamiento De alta intensidad Estilo HIIT Carrabanzo lentejas Acompañada de pescado ¿Cómo lo ves? Pues muy rico A mí el ayuno me viene bien Porque por la mañana Tengo el estomado cerrado Y me lo quito una comida Bueno pues genial Si no te entra nada En el desayuno Y haces un ayuno Involuntario Pues genial ¿Qué tal el limón exprimido De bote? Pues más caro Que el limón normal Que todo exprima Y bueno chicos Chicas Me despido Mañana Mañana garbanzos Con brócoli Y couscous Así que nada Mañana nos vemos Muchas gracias a todos Por seguirme Por ver los vídeos Y nada Si queréis información Me podéis escribir a Instagram Aquí arriba Por ahí me podéis buscar Así que nada Chao Y vamos a limpiar platos Que se nos acumula La guarrería en casa Chao